Mademoiselle Clarabelle, ¿puedes tocarnos una melodía para bailar? Me parece una maravillosa idea. Sí, vamos a bailar el monstruo buggy. Pero, ¿los monstruos saben bailar el buggy? Por supuesto. Arriba, brazos, abajo, ya. Y como monstruos, ¿cuál está? ¡Es el monstruo buggy! ¡Es el monstruo buggy! ¡Baila el monstruo buggy! ¡Todos a decir bu! ¡Nos estiramos un montón! De pisotón tras pisotón, ¡es el monstruo buggy! ¡Es el monstruo buggy! ¡Baila el monstruo buggy! ¡Todos a decir bu! ¡Vaya, sí que me gustan estos pasos! ¡Venga, amiguitos! ¡Poneos en pie al lado del monstruo buggy con nosotros! Yo digo bu, tú dices bu, es lo mejor que harías tú. ¡Es el monstruo buggy! ¡Boo! ¡Es el monstruo buggy! ¡Boo! ¡Baila el monstruo buggy! ¡Todos a decir bu! ¡Una vez más! ¡Baila el monstruo buggy! ¡Todos a decir bu! ¡Boo! 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 Gracias por ver el video.